Mi nombre es Raúl Alvarado García, soy el investigador del Sistema Municipal de Arte y Cultura. Hemos dedicado muchos años a la investigación y difusión de la danza mexicana, especialmente de la danza guanajuatense, y por tal razón, la Asociación Nacional de Maestros de Danza Popular Mexicana, Asociación Civil, en su congreso número 69, nos hizo el favor, el honor de entregarnos un reconocimiento por esa trayectoria, a la maestra Adolfa Rodríguez Chávez, mi esposa, y a un servidor. Esto como reconocimiento por el trabajo de difusión de la danza guanajuatense en diferentes ámbitos de la República y otros lugares. ¿Qué tipo de danza es nuestro? Bueno, danza popular, danza autóctona y bailes regionales del estado de Guanajuato es lo que integra nuestro repertorio. ¿El significado de este reconocimiento? Pues más que el significado, es un compromiso que nos da, que nos hace insistir en el trabajo, esforzarnos más y seguir dándole un lugar a Guanajuato en el ámbito de la danza mexicana.